Por supuesto, voy a recordarles, decirles y preguntarles ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes son putabendinos de corazón? Levanten la mano ¿Quiénes quieren cuidar su territorio? Sus ríos, la cuenca del río Putabendo ¿Quiénes quieren defenderlo? Para eso vamos a cantar esta canción que se llama No a las mineras Vamos a ver el truco, me dice ¡Vamos, arriba los chayas! ¡Vamos, arriba los chayas! ¡Vamos, arriba los chayas! ¡Vamos, arriba los chayas! En este momento me das Y es que agradecer Tu sabiduría que eres Y así me agota bien Y así me agota bien Y así me agota bien Te traigo lo que gane en la lucha Lo que perdí, lo que te amas Te traigo lo que gane en la lucha Lo que perdí, lo que te amas ¡Dice! ¡Arriba! ¡Dice! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!